¿Qué es el álbum de Capturas del Único Camino? Capturas del Único Camino es un álbum de una música que podría definirse como ambient. Cuando se suele hablar de ambient se refiere a una música que es calma, que ocupa un rol secundario de compañía o acompañante. La manera particular en que yo tuve de abordar esa estética fue a través del concepto de generatividad. Y específicamente la generatividad la abordé empleando pautas aleatorias que le propongo a la computadora, quien termina siendo el intérprete de la obra. Al programa que desarrollé, por un lado yo le cargo o le defino un paquete de grabaciones de sonidos que yo mismo grabé, y por otro lado le cargo pautas de cómo reproducir esos sonidos. Entonces, esas pautas que yo le defino en realidad no son precisas y exactas, sino que le planteo márgenes desde acá hasta acá. La decisión final de cuándo, dónde o qué preciso sonido va a tomar la máquina es decisión de ella. Entonces yo planteo márgenes de cuáles sonidos, de cuáles momentos, de qué manera reproducir esos sonidos, y es la computadora quien termina tomando la decisión final. El margen del resultado final yo lo contemplo como una consecuencia de esas pautas iniciales. Yo puedo prever que la obra va a ser de una manera particular a partir de esas decisiones menores, digamos. Al momento de plantear cómo realizar la obra, lo pensé concretamente en el objeto álbum, y vi ese objeto álbum como una suma de una música, de un objeto físico que sea el soporte para esa música, y ahí decidí o llegué a incluir imágenes para la portada, como láminas interiores, que están generadas con el mismo criterio, no solo estético, sino también con la técnica compositiva detrás de la generación de esas imágenes, tiene un vínculo muy estrecho con la manera en la que estoy componiendo la música. Ambas facetas, la visual como la musical, están generadas a partir del código que yo programé para la obra. De esa manera, lo que hice fue correr la máquina un montón de veces, fui tomando capturas de esos momentos, y ahí elegí cuatro capturas diferentes a partir de esas cuatro paletas de sonidos diferentes. Y después construí una narración general a partir de esas cuatro secciones, o esas cuatro partes. Capturas Núdico Camino es el resultado de la interpretación de una partitura por medio de una computadora. Para que la computadora pueda interpretar esa partitura que yo compuse, tuve que desarrollar un software específico, y al mismo tiempo cargarle a ese software un paquete de sonidos y un set de instrucciones. Gracias. 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 Gracias.